Clases de refuerzo. ¿Para qué necesito clases de refuerzo yo? Si ya soy burro para estudiar, pero mi mamá necia, necia. Y lo peor es que esta vieja que da clases, vieja cutarra esta mano. Pero ni modo, le tengo que hacer huevos. Buenas tardes, alumno. Buenas tardes. De verdad que nunca me gustó antes estudiar tanto como ahora. Y mi mamá me mandó a que me diera clases de refuerzo y me dijo que pues si usted me podía terminar de criar, perdón, si me podría dar la inducción de la clase de matemática porque es que no soy tan bueno para eso, pero para otras cosas sí soy bueno. Bienvenido a la clase de anatomía. ¿Estás listo para esto? ¿Le gustan? Sáquelas. ¡Sáquelas tareas, muchachito! Ay, bien, dije yo que no podía ser cierto esta mierda. ¡Apúrese! ¡Vaya, señorita, voy! Soy un descarado, no lo puedo negar, pero así les gusta, lo sé. Si trato demasiado, te burlas de mí, y es que así son todas para mí. ¡Vaya, señorita, voy! ¡Vaya, señorita, voy!